Las mujeres colombianas podrán disfrutar de cuatro semanas más de licencia de maternidad, gracias a la aprobación de un proyecto de ley que regirá a partir de enero próximo. La iniciativa de autoría y ponencia por la representante Tatiana Cabello del Centro Democrático tuvo en cuenta además la recomendación de la Organización Mundial del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, para beneficio no solo de la mujer, sino de toda la familia. El Congreso de la República, entre Senado y Cámara, aprobaron por unanimidad la licencia de maternidad, ampliarla un mes más. ¿Esto qué significa? Que de tres meses y medio, como es la ley hoy, va a ser ampliada a cuatro meses y medio. Las mamás van a poder gozar de un mes más con sus hijos. El representante por el partido de la U, Cristian José Moreno, uno de los coautores del proyecto, nos amplió sobre este mismo tema. Creemos que por lo menos a principios del próximo año, el 2017, en el mes de enero, esta ley debe estar ya en plena vigencia para que beneficie a todas las madres. Por su parte, el representante liberal, Andrés Felipe Villamizar, apoyó con gran interés la iniciativa. También muy importante que a los padres que por alguna desfortuna les quede como cabeza de hogar, bien sea que la madre muera o esté enferma, ellos van a poder aprovechar esta licencia. Cabe señalar que esta propuesta prohíbe que las madres sean despedidas de su trabajo por motivo de embarazo y lactancia y es preciso aclarar que las EPS serán las encargadas de cubrir los gastos de dichas licencias.